Hoy da inicio el plan de seguridad frenagueño por parte de Policía Nacional Civil, donde involucra a todas sus comisarías a nivel nacional. A partir de las 12 horas de este día, todas las comisarías estarán activando este plan de seguridad frenagueño que involucra precisamente a todos nuestros pacientes. Pueden darse cuenta, este es el grupo, el núcleo de reacción de la comisaría 11 que se estará relevando para no descuidar la seguridad en este sector de la zona 1. Sin embargo, también se trabaja de manera coordinada con la Municipalidad de Guatemala a través de las cámaras que tenemos ubicadas en este sector. Al momento de observar alguna situación anómala, se estará avisando a Policía Nacional Civil. Nuestros compañeros atendentes estarán desplegados en cada esquina para que al momento de tener conocimiento de algo, la respuesta sea inmediata ante cualquier servicio de auxilio ciudadano. El plan frenagueño inicia el día de hoy, estará finalizando el 18 de diciembre y posteriormente arranca el plan navideño de las fiestas de fin de año. La finalidad primordial de Policía Nacional Civil es proteger y servir, proteger la vida de los guatemaltecos y sus bienes, servir a la población en general. Cualquier persona sospechosa va a ser identificada, registrada y se estará solicitando la solvencia respectiva. Los patrullajes también serán a borde de las unidades de cuatro ruedas y nuestros agentes estarán realizando los recorridos a pie sobre la sexta avenida. Aparte de ello, ya se ha dado la instrucción para activar este mismo plan en los alrededores de cajeros automáticos, agencias bancarias, centros comerciales, terminales de buses para verificar y prestar la seguridad a la población que va a realizar el retiro del estiro. ¡Gracias!